bien aquí tenemos la data logic griffon 4100 inalámbrica ahorita se encuentra en su base su base se encuentra conectado al usb y a la corriente para cargar la pila que en este momento podemos ver que está en color rojo porque se está cargando podemos observar que el equipo es inalámbrico totalmente y vamos a hacer unas pruebas de lectura donde tenemos esta caja que tiene varios códigos de barras y vamos a observar su rapidez como podemos ver ahí escribe bastante bastante bien y rápido en la forma que uno quiera y tenemos otros códigos más pequeños que vamos a observar como también los escribe a una muy buena velocidad podemos hacer también otra prueba alejándonos a esta área donde podemos tener aquí unos lectores de códigos unas barras que vamos a ver que lo está leyendo viditec y vamos a observar como en la pantalla dice exactamente viditec los dos códigos que tenemos estos tienen un alcance aproximadamente de 10 metros en área libre